Gracias por seguir en nuestra sintonía, estamos con el doctor Cristian Tinajero, rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, aquí en el marco de la Feria Carence 2017. Gracias señor rector por su hospitalidad y por estas palabras para UCSG TV. Buenos días, un saludo cordial a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, al país entero. En efecto nos encontramos celebrando el 22º aniversario de creación de la Universidad Técnica de Cotopaxi, 22 años que han significado un aporte importante realizado desde nuestra institución al desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura en la provincia, región y país. Por eso nos encontramos contentos, nos encontramos felices. Y especialmente en el marco de estas festividades, hoy nos encontramos en el marco del desarrollo de la Feria de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, que recogen los principales proyectos de investigación formativa, de vinculación, realizado por nuestros estudiantes, por nuestros docentes, y que en este año hemos creído conveniente precisamente poner la consideración de la ciudad y de la provincia para que se pueda valorar el aporte que se hace desde la Academia Universitaria. Doctor Tinajero, el impacto que tiene la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, junto a la UTC y en el territorio de la Zona 3 del Ecuador. ¿Cuáles serían esas proyecciones que se tienen para potenciar el desarrollo agropecuario y la protección del ambiente? En efecto, la provincia de Cotopaxi, la región central del país, se caracteriza por una región eminentemente agrícola-pecuaria. En ese ámbito, nuestra Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, con sus cinco carreras, viene desde hace varios años atrás, vinculándose de manera efectiva con los distintos actores sociales, productivos de la región. Venimos desarrollando varios proyectos de investigación, entre ellos uno que quizás es emblemático, que tiene que ver con la cadena productiva de los granos andinos, granos tradicionales, producción tradicional de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de nuestras comunidades, como la producción de quinoa, chocho, alberja, amaranto, lenteja, entre otros productos, que quizás hasta hace varios años atrás estaban ya quedando en el olvido. Así es, a partir de la investigación que nosotros venimos realizando, se han conformado varios comités de investigación locales, en las parroquias, en las comunidades, con las asociaciones de productores también, para que con ellos podamos identificar los problemas que se van presentando y podamos desarrollar estrategias que superen esos problemas. Hemos ya mejorado varias de estas semillas, han sido ya algunas de ellas también producto de un proceso de experimentación que son validadas en el campo, son más resistentes a los factores climáticos, ambientales, algunos factores también de plagas, y esa nueva producción, estas nuevas semillas, han sido ya trasladadas a las comunidades que están sembrando, la producción se ha incrementado, y concomitante a eso también un proyecto que permite establecer el aprovechamiento para la alimentación de esos granos, para nuestras comunidades, porque se identificó un problema grave, es de que se produce toda clase de variedad acá, en la provincia de Cotopaxi, producción agrícola me refiero, pero nuestros campesinos, una vez que realizan el cultivo, bajan con su producción a los centros urbanos, a los centros de comercialización, venden los productos y con ese dinero compran fideos, compran un enlatado, no lo están dedicando al autoconsumo, y por ende tienen problemas en el tema de su nutrición, entonces hay un proyecto complementario que está rescatando también el tema de recetas tradicionales con la producción que aquí se realiza. Otro proyecto que venimos trabajando es el de la recuperación de los páramos, a través de la carrera de ingeniería ambiental, un proyecto de forestación, con reforestación, capacitación a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, para que se pueda precisamente aportar a que todos logremos un ambiente sano, un ambiente con equilibrio entre la producción y el aprovechamiento de los distintos recursos. Proyectos como el de núcleos genéticos, para que se pueda mejorar la producción pecuaria, tanto de especies mayores como de especies menores, ha dado un resultado y un impacto positivo. Y así yo creo que nuestras carreras vienen haciendo un esfuerzo significativo, porque estamos convencidos que la universidad tendrá validez en tanto y en cuanto pueda precisamente vincularse a estos sectores sociales. Muy bien, muy bien. Nuestro programa, Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, desde la zona 3 del Ecuador, desde la provincia de Cotopaxi, junto con el doctor Cristian Tinajero, rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi. ¿Su mensaje final, doctor Tinajero, para todo el país? Sí, nuestro mensaje de alegría, de felicidad, de trabajo y compromiso por ir fortaleciendo la formación académica, la investigación y la vinculación en nuestra institución. Yo creo que es el camino que nos corresponde a todos, una universidad democrática, que sea el punto del análisis académico, científico, que sea una universidad que también pueda enfocarse en los problemas más sentidos de los grupos vulnerables. Es el camino que le corresponde a la academia en nuestro país y desde esa perspectiva yo creo que los distintos estamentos universitarios, docentes, empleados, trabajadores, junto a las autoridades venimos trabajando para alcanzar esos grandes objetivos. Nuestro saludo a la UTC por celebrar sus 22 años de vida institucional y el compromiso de calidad y de excelencia sigue en pie, sigue en firme por mejores días para nuestra institución. Más de la Feria CAREN 2017, esta vez ya con la carrera de Ingeniería Agronómica y un proyecto muy interesante que se trata sobre la determinación del cálculo de la calidad de sitios mediante la teledetección. Como principal investigadora tenemos precisamente a la decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, la Máster Giovanna Parra, a quien le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para presentar mi agradecimiento a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil por esta cobertura que ha hecho a la Feria CAREN 2017. Estamos presentando proyectos de las cinco carreras y en este caso me voy a permitir referir el proyecto de determinación de la calidad de sitio. Este es un proyecto que ha resultado como segunda parte o como seguimiento del proyecto anterior que presentamos en UTEF Ciencia 2016, del cual obtuvimos el segundo premio a nivel nacional. En aquella ocasión habíamos presentado el cálculo del volumen de la cuenca hídrica del Cantón La Tacunga y pues en esta ocasión estamos presentando ya no sólo el cálculo del volumen hídrico, sino también hemos pasado a la determinación de parámetros ambientales y también del parámetro de vegetación y potoperiodo para completar lo que es la calidad de sitio. Debo recalcar en cuanto a este proyecto que la novedad del mismo es que utilizamos herramientas de teledetección y telemática para hacer el cálculo y la determinación. En este proyecto trabajamos conjuntamente como investigador principal, el ingeniero Máster David Carrera, mi persona, y estudiantes de las tres asignaturas, es decir, investigación formativa de la carrera de Ingeniería Agronómica. Esto es fisiología vegetal, informática aplicada y sistemas de información geográfica. También tenemos incorporado al proyecto estudiantes que trabajan en lo que es la modalidad de titulación por proyecto de investigación. Seguidamente quisiera dar paso a las señoritas estudiantes que van a explicar el proyecto. Buenos días, mi nombre es María José Broncano, estudiante del sexto ciclo de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Después de, para poder determinar la calidad de sitio mediante la teledetección se tuvo que tomar en cuenta diferentes parámetros como son la precipitación, la humedad, el fotoperiodo, entre otros. Además tuvimos que volver a determinar la cuenca disponible para poder reactivar la zona agrícola y pecuaria de diferentes sectores de la provincia de Cotopaxi. Como resultados basamos nuestra investigación en los cultivos principales papa, maíz y chocho. Determinamos que para papa y para maíz, no, perdón, para maíz y chocho el fotoperiodo, las horas luz, es decir, las horas luz son las adecuadas las que hay aquí en la zona y determinamos las zonas donde se podría aplicar o incentivar ese tipo de cultivos. Para papa lamentablemente tenemos que buscar nuevas alternativas, es decir, continuar con la investigación porque las horas luz que obtuvimos no fueron las suficientes. Eso es, a continuación mis otros compañeros les van a escuchar. Buenos días con todos, mi nombre es Pamela Altamirano, soy de sexto agronomía y de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Yo a continuación les voy a explicar la imagen satelital que nosotros utilizamos para este proyecto. Como nosotros podemos ver, esta imagen satelital es del sector de todo lo que es la Atacuga. La imagen que está aquí en la gráfica. Sí, en la gráfica. Mira, ¿cómo podemos ver? Ahí podemos ver que la figura de color azul es ya nuestro proyecto que nosotros estamos ahí. Bueno, aquí podemos nosotros observar la cuenca de nuestro proyecto. Esta cuenca es la que nos va a abastecer a las zonas específicas de Mulaló, José Huango Bajo, Tanicuchi, el 11 de noviembre, La Tacunga, Belisario, Quevedo, Alaques y Poaló. Para eso es nuestro proyecto. Aquí podemos nosotros ver los ríos que salen de nuestra cuenca, los cuales abastecerían las zonas que yo les acabé de explicar. Como podemos nosotros observar, del volcán Cotopaxi salen dos ríos principales, que es el Alaques y el Saquimal, el cual estos dos ríos unen al río Cotuche, el cual es el río principal que rodea todo el sector de La Tacunga. De aquí podemos ver los caminos que salen de nuestra cuenca que van a los respectivos reservorios. También tenemos que destacar que este proyecto también se basa por si acaso en una erupción volcánica. Al momento que haya esta erupción volcánica, nosotros tenemos canales que podemos abrirlos para que el agua se disperse a diferentes zonas de La Tacunga, para que el agua no vea perjudicado a estos sectores. Nosotros también tenemos planeado realizar otro tipo de proyectos igual, pero para la zona de aquí, para poder abastecer todo lo que es el cantón de La Tacunga y abasteceríamos lo que es Toacaso y San Juan de Pastocacha. Muy bien, muchas gracias por la interesante explicación que nos han dado los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica en este interesante proyecto en base al uso de la teledetección para gestionar de forma eficiente los recursos hídricos. Seguimos con más de la Feria Karen UTC. Adelante. Nos encontramos en la Feria Karen 2017 en la ciudad de La Tacunga, feria organizada por la Universidad Técnica de Cotopaxi. Justamente nos encontramos en el stand de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y precisamente nos encontramos con estudiantes ¿de qué nivel, niña? Bueno, buenos días, mi nombre es Verónica Ortiz, soy alumna del noveno ciclo de Ingeniería Agroindustrial y bueno, entre los productos que nosotros realizamos como carrera tenemos un convenio con la parroquia de Veracruz en El Puyo que ellos nos dan la materia prima de lo que es la tilapia. Entonces nosotros realizamos en los laboratorios de la carrera la salchicha. Como podemos observar aquí les presentamos el modelo nosotros realizamos con la carne magra de la salchicha realizamos una formulación de lo que son aditivos, conservas y también lo que son especias. Una pregunta, ¿cuál es la proporción de, en este caso, de carne que están utilizando ustedes? Depende de lo que vayamos a realizar porque últimamente estamos realizando un, vamos a hacer un proyecto que es 70% de carne de tilapia y realizamos con supongas un 20% de carne de cerdo y un por ciento de tocina que se le conoce como plancha. Obviamente este producto nos está, se está poniendo a disposición con un contenido proteico bastante bueno. Claro, porque conocemos que la carne de tilapia tiene un alto contenido de proteína, entonces nosotros solo realizamos en el proceso porque en todo la realización de la salchicha nosotros perdemos cantidad de proteína, entonces nosotros también en la formulación le añadimos una cierta cantidad, un pequeño porcentaje para compensar todo lo que durante el proceso se va perdiendo. ¿Cuál es el producto que nos vas a explicar el día de hoy? Bueno, yo estoy encargado de lo que es explicar todos los productos elaborados a partir de fruta. Lo que tenemos aquí es un néctar de mango en presentación de dos litros. Para la elaboración del mango, de ese néctar de mango lo que es, utilizamos la pulpa en sí del mango traída a través de una máquina especial. En nuestra práctica utilizamos 40 litros de pulpa de mango a la cual añadimos 10 litros de agua haciendo una proporción de dos en uno que sería por cada 20 litros de pulpa de mango utilizamos solo 10 litros de agua y en lo cual conseguimos un néctar no tan espeso ni tan suave. Ya, una pregunta. Más de la Feria Karen 2017, aquí con el profesor Patricio Clavijo en un interesante proyecto de la carrera de ambiente de la UTC. Nos comenta el doctor Clavijo que este es un proyecto que está connotando mucho interés sobre todo de la municipalidad porque es la medición de los contaminantes en la atmósfera. Nos cuentas, Patricio. Gracias. Este proyecto es la determinación de los contaminantes producto del parque automotor que se produce en el cantón Atacunga. Evidentemente uno de los problemas que tenemos a nivel de todas las ciudades es la contaminación ambiental y uno de los factores de contaminación es el parque automotor. Es por eso que hemos querido determinar qué contaminantes se encuentran y ver las posibilidades de alternativas de remediación y de controlar la contaminación. ¿Podríamos decir que este es un proyecto que nace desde la esencia de la Universidad Técnica de Cotopaxi y que va a tener un impacto social muy importante sobre todo porque va a rescatar el ambiente, rescatar el aire, la calidad del aire en la ciudad? Sí, netamente social puesto que uno de los factores igual de enfermedades de esto es la contaminación por parte de los automotores, especialmente los que son a diésel y a gasolina también lo hacemos en coordinación con lo que es la municipalidad de La Tacunga pero además de esto como universidad queremos replicar a toda la provincia creo que es fundamental no solo fijarnos acá sino ampliar el proyecto y seguir sacando datos que nos servirán para sustento de la universidad sacar las conclusiones y esto sirva para las autoridades tomen cartas en el asunto porque creo que a nivel de ciudad no hay ninguna ordenanza que pueda controlar esto por supuesto porque no hay los datos suficientes que nos indiquen el nivel de contaminación de manera técnica La carrera de medicina veterinaria y zootecnia es una carrera nueva aquí en la provincia de Cotopaxi en cual pues con nuestra asignatura de apicultura estamos con el proyecto sobre productos derribados de las colmenas en la cual pues hemos preparado algunas partes como ensalada de frutas unos coctelitos entre otros locales pues se para la industria y ofrecer al mercado nacional ya que son productos 100% naturales como es la miel de abeja hay un proyecto interesante que les puede interesar al público estamos trabajando ya usando la miel de abeja como conservador de productos de primera necesidad específicamente con la carne como usted recordará pues recientemente se descubrió en una pirámide de Egipto hace 5000 años una miel y que le hicieron los estudios que está apta para el consumo lo cual demuestra pues que las propiedades que tienen las abejas en este caso con sus productos son innumerables aparte de ser bactericida viricida fungicida es nutricional y nos da pues una longevidad más recuerde usted pues que la reina la reina es elaborada por sus propias abejas se alimenta con jalea real si se alimenta con jalea real mientras las obreras viven dos meses la abeja vive cuatro o cinco años muy bien que interesante buenos días a todos mi nombre es Sofía Dávalos yo soy del sexto semestre de medicina veterinaria el propósito que hemos tomado hoy lo que es los beneficios de la miel en lo que es nuestra salud la miel tiene lo que es diferentes beneficios entre tanto los elementos que tiene la miel es los minerales como el selenio el magnesio el calcio el hierro el fósforo el potasio también las vitaminas como es la vitamina A y la vitamina C que nos ayuda a lo que es estimular el sistema inmunológico el selenio el magnesio lo que nos ayuda a regenerar las células de nuestro cuerpo a mantenernos jóvenes también lo que es el calcio para nuestros huesos el hierro para lo que es la regeneración de glóbulos rojos de nuestro cuerpo aparte más de esos beneficios tiene lo que es beneficioso para el sistema digestivo para estimular y metabolizar mejor nuestros alimentos captar mejor las enzimas para enfermedades del sistema respiratorio como bronquitis neumonía diferentes enfermedades del aparato respiratorio ¿tu participación en el proyecto? ¿nos podrías contar un poco? bueno la participación de aquí de nuestra universidad es en lo que es en el plantel apícola del ingeniero Roma hemos ido a lo que es a las cosechas de miel a la recolección de lo que es el polen a reconocer lo que es las diferentes las colmenas las explotaciones que tienen en este apícola del ingeniero Roma la recolección de la recolección CC por Antarctica Films Argentina